El Grupo Político El Grupo Político consideró y evaluó lo que entendemos como una iniciativa realmente importante que se inició este fin de semana, que fue el lanzamiento de la campaña nacional de solidaridad con Iris Ramírez Sánchez, que tiene casi 20 años secuestrado y encarcelado en Francia, y también en solidaridad con Julián Conrado, quien no en Francia, pero sí en Venezuela, también tiene ya un tiempito, aproximadamente dos años detenido en territorio venezolano. El sábado pasado se inició con éxito esta campaña nacional, donde el Comité Regional de Caracas, el Comité de Solidaridad Internacional y el Departamento de Política Internacional del Partido Comunista e importantes sectores del Bloco Popular Revolucionario, se integraron en un esfuerzo para demandar del gobierno venezolano acciones inmediatas en función de lograr la repatriación de Iris Ramírez Sánchez. Y a la vez, estas iniciativas están dirigidas a lograr y a demandar del gobierno venezolano la libertad y el asilo para el camarada combatiente revolucionario colombiano Julián Corrado. Y mucho más en este momento, cuando el gobierno venezolano ha asumido una conducta correcta, entendemos en el Partido Comunista, consecuente con esta institución que es el derecho de asilo, como política humanitaria, al ofrecer el territorio venezolano para que un perseguido político, como Edward Snowden, venga a Venezuela. Pero si se le ofrece a este señor, que viene de cumplir el papel de agente, de miembro de los equipos de inteligencia de la CIA, con la cual estamos de acuerdo, que sí, que venga a Venezuela, nos parece que es incongruente que mantengamos en prisión a un combatiente revolucionario como Julián Corrado. Se ha iniciado esta campaña nacional con la recolección de miles y miles de firmas para hacer estas solicitudes formales ante el gobierno nacional, ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ante la Cancillería a cargo de Elías Agua, y estamos convencidos por la respuesta recibida en las plazas Bonívar de Caracas, de varias partes del país donde se hizo la actividad, arrancó la actividad este sábado, que lograremos superar las metas que hemos tenido. Llamamos al pueblo venezolano, al movimiento venezolano revolucionario, a las organizaciones políticas comprometidas con transformaciones profundas en la sociedad venezolana, en el terreno político, económico, social y cultural, para que se hagan parte de esta campaña nacional en solidaridad con Ili y Ramírez Sánchez por la repatriación de Ili y Ramírez Sánchez y en solidaridad con Julián Conrado, el director revolucionario del pueblo colombiano y de los pueblos latinoamericanos, demandando la libertad en Venezuela y la concesión de la sigla humanitar de los pueblos latinoamericanos. Por otro lado.